Música ¿Qué más quisiera? Regresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un nombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me suplique el regreso Y te muera de arrepentimiento Ya no estoy para ti Lo confieso Y quizás Mientras que te derrites por dentro Porque él no te sabría en un beso Que lo que más quisiste deseo Culpable tú Y es que no era yo Música Música Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un nombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me suplique el regreso Y te muera de arrepentimiento Y te muera de arrepentimiento Ya no estoy para ti Lo confieso Música Y quizás Sientas que te derrites por dentro Porque él no te sabría en un beso Y en la cama Y en la cama Te hiciste Deseo Culpable tú Y es que no era yo Y tus engaños Son los que me hicieron Música